Bien, ¿qué tal, Ana Tena? Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu espacio, por esta entrevista. Cuando tuvimos la oportunidad de diagnosticar que la pandemia no iba a quitarse pronto y que el regreso no iba a ser tan próximo como lo pensaban, cerca de una semana después del 18 de marzo, una semana después comenzamos con un programa que se llama Yo me cuido para cuidarte, que de hecho es el estornado que tiene la Universidad Vasco de Quiroga, esta contingencia del COVID, y empezamos a hacer un programa con especialistas que se ha hecho hasta la fecha, te comento que llevamos 45 emisiones de ese programa y hemos estado platicando con diversos especialistas en el área médica, en el área de la psicología, en el área de la sociología y en la economía, ¿para qué? Para que podamos informar a la gente con especialistas que están a la vanguardia en sus temas, en sus áreas de especialidad, pero también relacionado al COVID y de darles otra cara de lo que está sucediendo. Sabemos que el panorama ha estado complicado, pero una de las fuertes estrategias que hemos tenido ha sido ese programa. Entonces, por ahí hemos estado trabajando, entonces nuestro papel ha sido informar. No dejamos de informar, el comunicólogo puede estar en cualquier terreno, es nuestro deber como comunicadores, y también buscar que la información sea fidedigna, sea objetiva, y que no caigamos en dar lo mismo, lo mismo, lo mismo, y también en sobreinformar. Entonces, pues es lo que estamos trabajando ya con Día de Nueva Radio, y estamos a la orden todavía, entonces, pues que sigan escuchando la frecuencia del 98.1, y si hay otra duda, quedo muy pendiente. Día de Nueva Radio,